En este vídeo vamos a explicar cómo podemos aprovechar una animación realizada en Flash CS6 para importarla dentro de Edge, de Adobe Edge y convertirla así en una animación HTML5. Como podéis ver en este escenario tengo una animación que si la previsualiza tiene este aspecto y que está compuesta por un clip de película que editando su línea de tiempo puedo ver que se compone de una serie de fotogramas que componen la acción de este movimiento. Pues bien, en el nuevo Flash CS6 tengo una nueva función a la que accedo haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el icono del símbolo y que se llama generar hoja de Sprite. Si selecciono esta opción lo que obtengo es un documento PNG que crea Flash automáticamente y que está compuesto por todos y cada uno de los dibujos que componen esta animación de fotograma a fotograma. Automáticamente, mediante esta opción de Autosize, Flash CS6 crea un tamaño específico en el que caben todos los fotogramas de esta animación pero yo también puedo darle por ejemplo un margen de 12 píxeles a la hoja de Sprite completa y otro margen entre los diferentes fotogramas para tener suficiente espacio en la operación que a continuación haremos dentro de Edge. Muy bien, esta serie de gráficos es lo que se conoce como hoja de Sprite y ahora vamos a ver para qué sirve. Voy a guardarla con el nombre de pájaro PNG por ejemplo, hago clic en exportar y a continuación voy a Edge donde voy a animar estos elementos que fueron creados originalmente dentro de Flash. Para ello, lo primero que voy a hacer es crear una nueva capa, un nuevo tag div que en realidad se realiza escogiendo la herramienta de rectángulo de Edge. De momento el tamaño no importa demasiado porque esta nueva capa, este nuevo rectángulo va a ser la capa que va a servir como contenedor para la animación del pájaro que voy a hacer a continuación. Le cambio el nombre a este elemento dentro del panel de elementos y a continuación desde el menú archivo voy a importar la hoja de Sprite que acabo de crear dentro de Flash y que si recordáis tenía el nombre de pájaro PNG. Hago clic en abrir, aquí tengo esa imagen, la coloco encima del recuadro contenedor que acabo de dibujar y el siguiente paso es desde el panel elementos arrastrar esta capa de pájaro dentro de la capa contenedor. De tal manera que como podéis ver dentro del panel elementos ahora la capa pájaro está subordinada a la capa contenedor. Muy bien, una vez hecho esto, selecciono la capa contenedor y dentro del panel de propiedades le voy a decir que todo el espacio que queda fuera de los límites del contenedor pues esté escondido, esté oculto. De tal manera que ahora puedo redimensionar esta capa contenedor para que únicamente muestre la parte de la imagen que yo quiero que corresponde con el primer fotograma de esta animación que voy a realizar. El fondo de este rectángulo contenedor lo voy a cambiar por un color transparente y el siguiente paso va a ser convertir este conjunto de las dos capas de la imagen y el contenedor en un símbolo de animación de Edge. Para ello me voy al menú modificar y le digo convertir en símbolo. Le doy un nombre a este símbolo, por ejemplo el nombre vuelo y dejo activada la opción de autorreproducir la línea de tiempo. Hago clic en ok y a continuación hago doble clic en el símbolo para editar su propia línea de tiempo, la propia línea de tiempo de este símbolo que voy a animar para luego poder también a su vez desplazarlo por este fondo de la línea de tiempo principal. Sé que estoy en la edición de la línea de tiempo del símbolo, primero porque puedo ver el fondo con un color más apagado, más tenue y segundo porque aquí puedo ver también pues el path, el trazado de ese símbolo dentro del escenario principal. Bien, a continuación lo que voy a hacer es seleccionar el elemento del pájaro y voy a animarlo dentro del contenedor. Pero para hacer este ejercicio es muy importante que activemos esta opción que lo que hace es activar la transición instantánea para que Edge no nos realice la transición entre un paso y otro y ahora veréis por qué. Marco el rombo que hay a la izquierda de la opción de localización para que me cree un nuevo fotograma con las propiedades de localización horizontal y vertical del objeto y voy a hacer un zoom en la línea de tiempo, os aconsejo que hagáis bastante zoom para poder colocar cada fotograma clave bastante cerca el uno del otro y arrastro el cabezal de reproducción hacia unas cuantas décimas de segundo para a continuación desplazar la posición horizontal de la imagen que hay dentro de la capa contenedora y muestro que sería el segundo fotograma. Muy bien, vuelvo a desplazar el cabezal de reproducción y vuelvo de nuevo a desplazar la imagen de forma que me muestre el tercer fotograma. Ahora es cuestión de repetir la misma opción tantas veces como fotogramas hay. Como el siguiente fotograma, si os acordáis, en la imagen estaba en la siguiente fila y en diferente columna, lo que voy a hacer primero es volver de nuevo a la primera columna y desplazar la imagen para que me muestre el siguiente fotograma de la siguiente fila. Muy bien, y ahora pues ya simplemente lo único que nos queda es volver a repetir la acción con los dos fotogramas que quedan. Vuelvo a arrastrar el cabezal y vuelvo a repetir esta operación. Y ya está, ya tengo esta animación acabada, puedo hacer clic en play para ver cuál es el aspecto que ofrece. Si estoy conforme, pues ya podría volver al escenario principal y si no, puedo también arrastrar los fotogramas clave dentro de la línea de tiempo y hacer que estén los unos más cerca de los otros para de esta manera conseguir que el movimiento sea más rápido. Es decir, es editable en todo momento la posición de cada uno de estos fotogramas clave para conseguir la velocidad que queremos. Ahora veo que la velocidad que tiene el movimiento del pájaro ya me convence, ya es la que yo quiero. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser crear en el último fotograma una acción a la cual le voy a decir que vuelva de nuevo al primer fotograma para conseguir un bucle, para conseguir un loop. Para ello, coloco el fotograma del cabezal de reproducción al final y hago clic en este botón que sirve para añadir acciones. Al pulsar este botón aparece este nuevo cuadro de diálogo donde de todas las opciones disponibles voy a escoger la opción de reproducir desde. Y en el texto que introduce Edge dentro de este cuadro de acciones voy a decirle que quiero reproducir la animación desde el fotograma número 0. Con esto lo que consigo es añadir una función de Havascript que cuando llegue a este fotograma de nuevo volveré al principio y de esta manera conseguiré la animación en bucle del pájaro. Bien, vuelvo al escenario principal y ahora lo que voy a hacer es la última animación en la cual voy a desplazar el pájaro de la derecha izquierda de la pantalla. Para ello, pues simplemente hago el procedimiento habitual de animación, desplazo a la derecha fuera de la pantalla el símbolo del pájaro, activo el fotograma clave de localización y ahora es importante que me acuerde de desactivar la opción de transición instantánea porque ahora sí que me interesa que Edge pues calcule todos los fotogramas intermedios. Bien, voy a bajar el zoom de la línea de tiempo y voy a decirle que esta animación dure por ejemplo aproximadamente unos 5 segundos. Así que arrastro el cabezal de reproducción hasta los 5 segundos aproximadamente y pues sencillamente ahora cambio la propiedad X hasta conseguir que el pájaro desaparezca en esta ocasión por la izquierda de la pantalla. Para ver el resultado, como quedaría en el navegador ya mi animación basada en HTML5, puedo irme al menú archivo y decirle que lo quiero previsualizar dentro del navegador. Y ahí tendría el resultado de mi animación hecha y recordar que está basada en HTML5.